Emma ¿Dónde estás, bebé? ¿Dónde estás, bebé? Mira Hermoso San Diego Hermosa bebé La chiquitita Hola Mi hermosita chiquita bebé ¿Dónde estamos, mi amor? Happy mama, happy baby Happy President's Day Estamos aquí caminando en Mission Bay Bien a gusto En este día feriado Cheers 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 ¿Ya no? Cheers La carita, la carita ¡ expectancy! ¡Sí, baby! ¡Micí happy! ¡C는지ote! ¡Hey, damame un patie! ¡Gracias! 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 ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Guau! ¡Gracias! ¡Emma! ¡Guau! ¡Chiquita! Leo Juárez ¡Gracias a todos! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Guau! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¿Te gustó? ¡Qué lindo! ¡Guau! ¡Mira tú! ¡Más! ¡Más! ¡Vale! ¡Aca! ¡Ay! 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 CC por Antarctica Films Argentina